las carrocerías coupé están también llegando con mucha fuerza a la categoría sub y porche ha decidido también implementarla en su sub de gama alta aquí tenemos al cayenne coupé en este caso con la motorización es hybrid con un motor v6 3.0 litros de 462 caballos un diseño y uno acabado en este caso con una versión platinum edition muy especial porque viene cargado con muy buen equipamiento y por supuesto un adn porsche por cualquier esquina que le mires y respires en el interior así que este porsche cayenne coupé lo vamos a descubrir en el vídeo de hoy acompáñenme comenzamos nuestro repaso exterior hemos querido traer este cayenne coupé a pesar de que el cayenne ya está en las últimas pruebas ya finales de una nueva generación pero aquí le tenéis en la versión actual 2023 este es el motor o versión de hybrid platino edition así que aquí veis un color este azul oscuro muy bonito que son unos mil 150 euros aquí os dejaré los datos tenemos las ópticas de tecnología full led con luz de cambio automático vamos una auténtica pasada la iluminación de estas ópticas toda la parte aquí del paragolpes ya muy típico del cayenne eso sí con esta nueva generación por supuesto aquí veis este grandioso radar que va aquí implementado la cámara frontal tenemos toda esta zona abierta y el paragolpes con la zona baja también acostumbrada para enfatizar también el aspecto todoterreno no olvidemos que también este coche es 4x4 y tiene unas aptitudes todoterreno bastante aceptables por supuesto vemos ya el lateral como vemos estas pinzas en color verde color verde que también se ven en los emblemas de hybrid que le da un toque muy bonito muy deportivo estas llantas espectaculares muy bonitas de tamaño 21 pulgadas y en este caso va muy bien calzadas con unas brigisto dueler hp sport y monta unas 285 40 zr 21 en la parte delantera y en la parte trasera montamos el mismo modelo de neumático pero con unas 3 15 35 zr 21 las pinzas en la parte de trasera como de costumbre son un poco más pequeñas pero igualmente van con ese tono verde tan espectacular que le sienta esta combinación de coche vamos muy pero muy bien aquí veis toda la parte de silueta pasos de rueda marcados en la chapa también tenemos estas protecciones las protecciones ya de la parte de la talonera si van en negro mate pero esta zona de aquí de la rueda si va en el color de la carrocería le da este aspecto elegante cuidado pero sin dejar también ese aspecto un poco todoterreno ya que esta parte es donde vas a sufrir un poco más cuando vas en pistas ya no asfaltadas aquí vemos también los espejos en el color de la carrocería cámaras aquí integradas para la función 360 de cámaras el techo totalmente de cristal no es practicable pero es todo 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 de cristal llega hasta esta zona con esta protección y donde engancha este alerón trasero aquí vemos todo negro brillo en los marcos de las ventanas cristales oscurecidos manetas del color de la carrocería las manetas son manos libres las cuatro y aquí ya llegamos a la zona diferente rompedora de la saga cayenne un cayenne coupé con esta caída en el pilar c con muy buena imagen muy buen diseño aquí os dejaré unas imágenes de otros modelos de cayenne para que veáis un poco la diferencia entre los alerones las combinaciones de colores y por supuesto aquí vemos este pequeño alerón integrado aquí que le da una terminación bonita al portón el alerón superior totalmente funcional como veis no llevamos limpia luneta así que es muy limpio un poco funcional al momento de que tengamos la luneta muy sucia y necesitemos allí pero yo creo que en este caso yo por lo menos no sufriría en ese en ese sentido aquí tenemos el nombre porche cayenne también con estos toques verdes fosforescentes del acabado de hybrid y como veis aquí un paragolpes con cuatro salidas de escape porque a pesar de que es un híbrido con etiquetas cero emisiones podemos disfrutar de este v6 3.0 litros en el modo sport y sport plus a todo dar ya que esta batería nos aporta un poco más de par y de contundencia pero está toda la esencia porche bajo ese capo bueno vamos a repasar el interior comenzando como siempre en nuestros vídeos por el maletero por tono eléctrico con buena velocidad aquí encontramos un maletero con estas características caídas cupén que él nos limita en cierta parte del maletero a la altura y tenemos una capacidad mínima de 460 litros y una capacidad máxima de 1460 litros en cuanto a batimos los asientos tiene un formato tienen un formato para batir los asientos en 40 20 40 en la parte central incluso la podremos abatir para dejar objetos más largos si es necesario y usar las dos banquetas laterales y así que optimizamos ese espacio justo aquí debajo encontramos bueno parte de los cables de carga para poder cargar todo esto parte también del sistema voce de audio subwoofer y toda la parte eléctrica de baterías también aquí integrada así que no podremos hacer un uso de doble fondo ni de llevar muchas cosillas y que es verdad que puede entrar algún pañito alguna cosilla bueno lo podré es ahí optimizar pero bueno para ello tienes aquí en este lateral otra zona con una red para guardar cosillas y en esta zona bueno va todo iluminado en led vemos todo muy bien rematado bien cubierto con sus plásticos pero todo muy bien rematado aquí en esta zona de la boca de carga encontramos esta protección en plata en cromo muy bonito que le da esta robustez al interior del maletero y toda esta zona incluso con iluminación para tener toda esta zona iluminada aparte de la iluminación interior muy buen detalle como veis tengo altura yo mido unos 77 y aquí no pego con el maletero así que no hay mayor problema qué problema puede haber si lo veis desde allí es la altura los sub tienen algo más de altura con respecto a un coche familiar un coche berlina y esto nos puede limitar pero aquí porche con la suspensión neumática que equipa este modelo nos lo resuelve con unos pulsadores que están aquí para bajar la suspensión lo que es la parte trasera o subirla vamos a verlo vamos a verlo ahora mismo voy a bajar la suspensión tarda unos segundos ahí ha acabado y como veis ya tengo prácticamente un poco más arriba de la rodilla el acceso a este maletero algo muy útil para el uso intensivo del maletero y que estemos muy confortables al momento de hacer nuestras escapadas a bordo de este calle en coupe obviamente si dejamos esto así cerramos el portón y nos vamos al interior y arrancamos el coche esto el coche va a regular automáticamente en el nivel que lo hayas dejado en la última vez no para que quede totalmente a nivel pero si lo queremos hacer nosotros mismos podemos pulsar hacia arriba y ya estaría así que nada vamos a ver el interior vamos a ver el interior tenemos una puerta con muy buena apertura aquí la caída coupé así que nos limita al menos a simple vista esta entrada vamos a comprobarlo hago gesto si es verdad pero ya dentro tenemos una comodidad increíble este sub se nota las calidades premium la calidad porche en este interior se respira en todos los aspectos vemos aquí materiales en las puertas muy bien rematadas muy bien terminadas todo el material mullido aquí negro brillo con elementos también en plata las manetas de igual manera aquí abrir y cerrar puertas aquí en el pilar b encontramos una salida de aire en la parte alta y en la parte central dos salidas más de aire para poder ir lo más cómodos y confortables en esta parte trasera e incluso tenemos calefacción y ventilación también para ambas banquetas laterales regulación para cuatro zonas aquí tanto la persona que va detrás del piloto como el que va detrás del copiloto podrá elegir la temperatura y la salida más conveniente tanto superior intermedia o baja para esta este sistema de clima además de clima automático así que vamos todo lo que tenemos de allí delante en la mayoría de coches este porche cayenne lo tiene en la parte trasera es increíble puerto 12 voltios y dos puertos usb c y una pequeña bandeja aquí el túnel es algo elevado pero muy ancho y este coche de la manera que está estructurada esta banqueta nos da a entender que es prácticamente o insinuando que es un cuatro plazas ya que esta banqueta central e incluso lo han hecho muy pero muy tabla para evitar hacer un uso intensivo de ello así que para viajes puntuales seguramente sí porque tenemos aquí la opción de este cinturón así que es un cinco plazas pero obviamente muy pero muy testimonial ya que aquí la marca incluso te insinúa que hagas uso únicamente de estas dos plazas ya porque tenemos anchura una buena forma de banqueta muy deportiva incluso aquí en los reposacabezas el logo de porche este acabado interior también con el tono este color beige y el color negro también un opcional que son unos 367 euros si mal no recuerdo pero es un opcional muy bueno e incluso podrás llegar a mayor detalle con otros materiales y otros colores por encima de los mil euros en opcional así que en ese aspecto porche te deja mucha personalización como esta plaza central es testimonial pero aquí estamos para probar así que vamos a ver a ver primer punto al ser el túnel un poco ancho tengo aquí con las piernas abiertas si las recojo puedo ir pero voy a algo más aquí incorporado hacia atrás eso sí yo mido 177 y cada persona si va aquí una persona menor estatura un niño o algo bueno podría ir un poco más cómodo no digo que no lo digo porque este coche gracias a esta anchura nos da una buena sensación la banqueta tiene un aspecto como he dicho antes de tabla pero hombre no es como las laterales de cómoda y de mullida pero sí que para viajes puedes ir perfectamente además que vas aquí en una zona muy amplia y no vas para nada incómodo incluso te puedes ir charlando de mejor manera que de los que van aquí detrás ya que estos asientos tipo semi bucket son bastante intrusivos y no tenemos tanta visibilidad que no sea cruzada el de este extremo con este extremo y este extremo con este extremo pero bueno detalles nada más aquí bueno por supuesto porche nos da unas bandejas en esta zona para unas revistas y muy buen confort eso sí también tenemos en esta parte del respaldo una pequeña un pequeño parón porque tenemos aquí a la es que además algún inciso este coche lo estamos estrenando así que aún tenemos aquí los papeles de de toda la parte de traslado y de entrega del coche así que nada continuamos dos portabebidas en esta consola central con muy buena buena altura muy cómodo no llevamos ningún tipo de botones ni nada así que muy bien y aquí bueno tenemos este gran techo que no es practicable pero si es totalmente panorámico con una cortinilla para poder cerrar a nuestro gusto como lo necesitemos en el momento todo con muy buen acabado iluminación en los interiores en los laterales aquí ganchos para colocar redes si necesitamos la capacidad máxima así que es un coche que tiene muy buena calidad muy buen detalle aquí estas empuñaduras con muy buen diseño incluso para ir en off road esto es vamos increíble a pesar de que esta unidad no tiene ese aspecto of road porque las gomas bueno tendría que estar un poco más enfocado a un uso intensivo de todo terreno pero puedes ir con muy buena seguridad todo con muy buen detalle se encuentran plásticos mullidos incluso en la parte baja un equipo que suena espectacular que lo pondremos ahora así que nada ya para todo esto vámonos a la parte delantera que hay mucho de que hablar vamos a la parte delantera buena apertura buen acceso aquí entramos sin mayor problema gracias a tener este asidero en esta zona al igual que las puertas traseras no tenemos que sacar tanto el cuerpo para cerrar esta puerta porque tiene gran dimensión encontramos muy buenos materiales igual todo va combinado con la parte trasera así que muy buena nota en eso todo muy bien rematado con este acabado bitono los porta bebidas de las puertas tanto traseras como delanteras también van en gamusadas con este detalle aquí sí que va plástico pero es algo más mullido así que no hará tanto ruido como en otras versiones no en este caso bueno aquí vemos las salidas de aire toda la parte del salpicadero con muy buen formato doble tono una gran pantalla de infoentretenimiento y toda la zona de cuadro de instrumentos allí nos da la bienvenida cayenne aquí vemos los que os he comentado que estamos en rodaje con esta unidad 451 kilómetros totales y todas las esferas allí tanto digitales como esta del cuenta revoluciones central muy deportiva muy porche aquí la verdad es que te da un aire de deportividad en el momento que te sientas increíble y todo eso también acompañado por este gran volante totalmente redondo con estas partes de radio multifunción muy bonitas con buen aspecto aquí tenemos los modos de conducción en esta parte de satélite las levas como buen tamaño acompañan siempre al volante también tenemos aquí tanto la parte de iluminación altas y la zona para regular el control de crucero aquí los limpias en esta zona y como buen porche tenemos aquí la llave de encendido y la zona para iluminación vamos a darle encendido para que veáis pulsamos freno y giramos y veis como hace el análisis y el testigo automáticamente el coche desde el primer momento no se enciende en modo eléctrico que aquí en porche es y power si queremos ir al modo híbrido automático allí está híbrido auto tenemos la opción sport sport ahí ya automáticamente el motor v6 se enciende y tenemos la opción sport plus que es el más radical para esta versión ponemos y power allí tenemos un testigo como lo veis que está adaptando la suspensión nos dice que tenemos las puertas abiertas vamos aquí a cancelar vale ya ha gestionado el motor y ya se ha apagado tenemos aquí indicadores tanto de batería presión de aceite temperatura de aceite del motor como de la transmisión aquí el odómetro y capacidad del combustible gasolina en este caso y aquí el depósito de la batería o la capacidad de la batería estamos casi casi rozando la mitad y con 22 kilómetros aproximadamente de autonomía en modo eléctrico esto ahora lo hablaré en la parte dinámica pero está bastante bien aquí bueno estamos abajo nos indica el sport plus la suspensión toda esta zona también nos indica la marcha el modo de conducción que vamos y en qué parte y power or church va aquí se van iluminando unos pequeños leds donde nos va indicando digamos esa parte del potenciómetro y en esta zona la velocidad en aguja totalmente digital por supuesto y aquí la entrega de potencia que tenemos de la parte hybrid no aquí bueno vamos a cambiar tenemos también la opción de llevar navegación la parte también de control delantero de frenada aquí la velocidad los kilómetros y en esta zona vemos la lectura también de las señales de tráfico la temperatura exterior todo esto va muy bien y tenemos buena información incluso de los asientos tanto delanteros como traseros en esta zona también toda la parte de contrarrevoluciones y aquí también podremos llevar lo que queramos medición de los neumáticos de la presión la atracción total el flujo de energía el consumo eléctrico donde nos indica los kilovatts la entrega de potencia la fuerza g un sport crono si queremos ir al circuito por supuesto tenemos aquí también un pequeño mapa para el navegador si no queremos usar el navegador de esta pantalla ahí lo tendremos y ya volvemos a tener esta opción con el ordenador de abordo en este caso que nos va indicando los consumos y esto que nos indica las mediciones y temperaturas aquí como veis tenemos un reloj y un reloj que también va en este formato aquí en esta unidad en esta versión platinum edition llevamos este tipo de reloj digital que además hace función de brújula la parte más exterior se nos va girando según la posición que estemos por supuesto y es un detalle muy bonito y muy adn porche aquí bueno la pantalla estamos en modo invitado por supuesto activamos y aquí tenemos toda la parte disponible de este de este callen con todo navegación multimedia teléfono vehículo asistencia aquí en drive podemos configurar de los modos de conducción hacer algunas alteraciones de algunos modos vale aquí la asistencia tenemos toda la parte de hadas del coche que podemos activar o desactivar los datos de viaje la autonomía y en el confort aquí incluso podremos regular la iluminación tanto color como intensidad el asiento del conductor la calefacción o la ventilación como se distribuye la entrada confort que significa que cuando entremos o salgamos el coche se ajusta el volante y el asiento para podernos ajustar eléctricamente de mejor manera esto ahora mismo está desactivado y tenemos una gran alternativa que es pulsar aquí ajustar el asiento y desde el asiento del piloto ajustamos el asiento del copiloto o bien porque alguien lo ha dejado en mala posición o porque la persona que está allí no se hace con los mandos así que podremos desde este mando del piloto ajustar el del copiloto cuando hemos acabado pulsamos aquí finalizar y ya quedaría totalmente libre un detalle muy bueno salidas de aire en esta zona y aquí una gran consola principal donde tenemos todos los ajustes posibles para este cayen aquí encontramos los dos climas delanteros con los dos traseros es un 4 clima toda esta zona con los menús rápidos incluso aquí tenemos el modo off road aquí podremos regular el volumen con este ideal los intermitentes vale aquí para ir usando el sistema multimedia vale es un joystick pequeñito si no queremos tocar la pantalla y aquí todos los ajustes disponibles en cuanto a climatización por ejemplo la calefacción y ventilación del asiento tanto acompañante como piloto desempañantes aquí modos automáticos modo individual y aquí la regulación de la suspensión que podremos pulsar independientemente de lo que es la suspensión en los modos de conducción o bien de manera específica ok aquí bueno tenemos una pequeña bandeja si queremos dejar un móvil o un mando aquí con las inscripciones cayen una palanca de cambios con muy buen tacto está muy bien y en esta zona bueno dos portabebidas con 12 voltios aquí conexión y una guanterilla con carga inalámbrica para móvil y dos puertos osbc allí integrados un reposabrazos muy cómodo muy confortable y estas empuñaduras que dan mucha seguridad en el momento que vamos en modo off road en este coche o incluso también un poco en circuito podremos irnos sujetando en esta parte y además tiene un formato bastante típico desde que salió el cayenne con todo este interior vale aquí tenemos la guantera como un tacto todo bien revestido para evitar ruidos y por supuesto buena capacidad para la documentación aquí en la zona alta bueno espejo foto cromático y toda esta zona con botones como por ejemplo la cámara que podremos elegir varios modos como veis nos va enfocando los modos de la cámara trasera en este caso está con la delantera vamos con la trasera pulsamos nos da otra apertura así que está muy pero muy bien si queremos aquí elegir tenemos también lo que son las puertas los laterales y sí que echado en falta una recreación como en otros modelos del coche en 360 así que nada ya ha repasado toda esta zona que os parece si ya nos ponemos ya al volante en marcha a ver qué tal va este cayenne coupé es hybrid acompáñenme bueno nos ponemos en marcha vamos a dejarlo en modo automático híbrido automático vamos con la suspensión lo más bajo que tenemos disponible y vamos a pasar por esta zona que es donde hay mucha imperfección se notará en mi voz porque por más que sea siempre ahí está este temblor no porque es una zona muy muy mal rematada y el coche como veis es súper silencioso tenemos aquí hayan cerrado las puertas no tenemos ningún tipo de crujido ni vibración ni desajuste si se notan estas grandes ruedas como os he comentado en la parte exterior sobre todo en el eje trasero que tiene bastante dimensión y bueno empezamos ya esta prueba dinámica comentándoles este motor un v6 3.0 litros gasolina pero va asociado a un sistema híbrido que aporta tanto la contundencia en altas como también da el aporte necesario para un uso tranquilo relajado en ciudad hasta 50 kilómetros de autonomía a nosotros nos ha dado más o menos sobre esa media unos 46 50 kilómetros con las recargas si es cierto que vuelvo a repetir es una unidad prácticamente en rodaje así que hay muchos detalles que pueden variar según el uso el coche en el momento que lo encendemos siempre va a encender en un modo eléctrico va a dar ese punto inicial y aquí en este satélite podremos elegir el modo y power que es eléctrico puro obviamente si tenemos la batería con disponibilidad para ello y por supuesto luego tenemos el híbrido auto que es en el que vamos ahora donde él va automáticamente regulando esta alternativa tanto eléctrica como de combustión a su disposición es decir si vamos en un ritmo tranquilo él automáticamente va a gestionar toda esta parte eléctrica para ir en modo eléctrico ahora mismo va a los led va un led cargando vale cuando pisamos el freno se encienden cuatro led más así que tenemos esa parte regenerativa indicado abajo ya en el momento que aceleramos cambia automáticamente los led al siguiente tramo del lado izquierdo para y power para darnos esta potencia de desgaste tanto de la batería como también del motor en este caso como veis las cuentas no sé si se llega a apreciar del todo pero las cuentas revoluciones van en cero pero si pisamos a fondo ya automáticamente activa el motor a combustión y ya las revoluciones también entran en funcionamiento aquí bueno vamos en modo híbrido he pegado ese pequeño acelerón tenemos una capacidad increíble de aceleración una aceleración de cero a cien en 5.1 segundos estamos con este motor que es 462 caballos y 700 newton metro de par una barbaridad esto mover este coche que tampoco es nada ligero porque está pesando alrededor de las dos toneladas y medias son dos toneladas 400 230 aproximadamente así que no es un coche ligero estos sub normalmente tienen este peso pero si ya le añadimos tanto baterías como sistemas de transmisiones 4x4 en fin hace que el coche tenga un peso considerable en esta unidad en particular la platinum edition con estos acabados estas llantas estas gomas más enfocadas a la deportividad tiene un uso muy poco racional para hacer un uso de todo terreno vale porque a pesar de que si tiene unas buenas cotas una buena sistema off road que lo podremos elegir aquí nos elige el modo gravel vale y podremos ir seleccionando el modo de conducción disponible en este caso en el terreno tenemos modo grave el modo mud modo sand y modo roca esto va ajustando los bloqueadores electrónicos para ajustar toda esta potencia un coche que como os he dicho si quieres hacer un uso intensivo de todo terreno ya automáticamente te recomiendo que busques al menos unas gomas mixtas para hacer un uso correcto de este coche nosotros en toda esta parte de la prueba la parte deportiva ya os he de indicar que tiene una muy buena entrega estos 700 metros de par es increíble pero tenemos ahora el modo sport que ya sobre las 4000 vueltas se siente como este coche empuja pero increíble un poco más abajo por supuesto pero ya en las 4000 vueltas se nota este desplazamiento y ya en sport plus las revoluciones son mucho más enérgicas y tenemos una contundencia increíble es increíble lo que empuja este motor para este cayenne un coche que de verdad te vas a divertir muchísimo porque tiene un buen tarado obviamente estamos con una suspensión neumática que ahora mismo vamos lo más bajo posible bajamos al primer nivel de suspensión y bajamos al siguiente nivel de suspensión este digamos que ya es el más bajo disponible para este coche y que es aún así se sienten estos balanceos típicos no de un coche sub no tiene un aplomo de un deportivo para nada esto llevado a las sensaciones de cambiar de un porche deportivo cupé a este cayenne no es lo mismo hay que estar claro pero obviamente este coche te da todo este plus de comodidad de familia de viajes de confort todo lo que buscas en un sub pues porche te lo ofrece en este cayenne con muy pero muy buena nota y bueno y con este diseño ocupe pues yo creo que es algo muy pero que muy acertado la dirección muy directa la verdad es que responde bien muy rápida además muy suave cuando vamos en modo sport me hubiese gustado al menos en el sport plus que tuviese un toque más de dureza en el sport si me hubiese gustado este tacto pero bueno no está de todo mal tenemos estas levas en el volante que nos permite recortar las velocidades o aumentarlas como es de costumbre con una respuesta de esta caja automática de 8 velocidades con una velocidad increíble entre marcha es muy muy rápida la verdad es que muy eficiente además también cuando vamos en modo y hybrid ahora es que se nota una suavidad y que busca esos bajos regímenes de vuelta para optimizar el consumo y una frenada que es totalmente increíble una frenada contundente como habéis visto tenemos unos buenos frenos delanteros con muy buena dimensión los traseros también de disco con este detalle también pintado en este color verde de la gama hybrid de porsche pero que le da una muy buena mordida la verdad es que me ha encantado ahora mismo vamos a entrar a una pequeña pista forestal para sobre todo sentir esta parte de suspensión esto es una pista que cualquier coche puede entrar perfectamente pero vamos a intentar sobre todo el tema de sensaciones de suspensión es increíble va muy suave apenas se siente el pasar por estos baches está muy pero muy bien logrado está muy bien y bueno a nivel de cotas bueno y a nivel de cotas este porche cayenne tiene buenas cotas no es un todoterreno puro para nada pero sí que tiene ese pequeño aspecto para los más puristas del todoterreno y que quieren tener también este toque deportivo de mano de porche pues tenerlo en este modelo cayenne que quiere salir o tener más seguridad en pavimentos irregulares resbaladizos pues lo vas a tener tranquilamente con este sistema porche lo tiene claro aquí porche sabe que un 80 por ciento de las carreteras no están asfaltadas a nivel mundial y obviamente el disfrutar de estos coches también no sólo para el asfalto para el circuito para las buenas carreteras disfrutar de una buena suspensión de una buena respuesta de motor pues aquí porche también da ese toque más de todoterreno para así tener ya cerrar ese círculo de ocio de aventura que puedas tener a los mandos de este cayenne la verdad es que es muy bueno no hemos querido ir tan a fondo en el todoterreno porque sinceramente esta unidad en específico con estas gomas con estas llantas el perfil me parece totalmente inadecuado llegar a ese nivel porque si ya quieres ir a un nivel más a fondo de todoterreno primero te recomendaría buscar otros modelos no digo que no lo valga pero este coche está un poco más allá de un todoterreno sino de deportividad y que te dé este plus de tranquilidad seguridad incluso en nieve ir con un aplomo muy pero muy correcto bueno y que estamos de consumos como os he dicho al principio esto es un coche que está apenas en rodaje no llega a los 500 kilómetros hemos hecho prácticamente estos 400 kilómetros nosotros en estos días de prueba y como os he dicho antes es un coche que es verdad estamos haciendo el rodaje y los consumos pueden variar notablemente a medida que va asentando el motor que vamos haciendo más kilómetros pues se va a notar pero son unos consumos algo altitos estamos hablando de 15 y 17 litros a los 100 bueno amigos eso es todo por hoy al volante de este grandioso porsche cayenne coupé e hybrid un porsche cayenne que desde su primera generación me ha encantado cuando le probé en su día un coche que ya ofrecía claramente las intenciones de la marca para sus clientes darle muchas alternativas pero con ese adn porsche obviamente tanta fue la alegría que ya han sacado una nueva generación que es la actual y luego han realizado mucho más y han sacado esta carrocería que está tan de moda entre los sub e incluso ya en sus eléctricos como es esta carrocería coupe por supuesto se ha tenido que ir adaptando a las tendencias y a las obligaciones medioambientales y ofrece esta alternativa y hybrid con 462 caballos y 700 newton metro de par es una auténtica barbaridad lo que hay debajo de ese motor y todo lo que está hecho en esta carrocería y en este chasis un adn puro porche un coche que está muy bien ensamblado por dentro no hay ruido no hay crujidos además eso sí ya me diréis estaréis aquí ya dando saco con comentarios es una unidad a estrenar que estamos haciendo apenas el rodaje por eso que como se ha dicho en la parte dinámica los consumos pueden variar muchísimo ya que es una unidad que apenas está rodando pero sí que es verdad que se nota cuando un coche está bien ensamblado cuando hay buena calidad de rodadura de materiales de ajustes eso se nota ya en el primer instante así que nada este coche está parte de unos 106 mil euros aproximadamente en su versión es hybrid a secas luego está platinum edition ya sube prácticamente a los 110 mil euros más los opcionales que tiene esta unidad está ya muy cercana a los 112 mil euros y me preguntaréis vale esos 112 mil euros pues si los vale es un coche con mucha tecnología una apuesta dinámica muy buena unos consumos que me han parecido muy buenos la el sistema y hybrid está muy equilibrado y esta dn porche es que tiene su valor así que nada amigos eso es todo por hoy así que agradecemos a por si ver y que a la sesión de este calle en cupé es hybrid y a vosotros la visita no olvidéis suscribiros al canal seguirnos en nuestras redes sociales activen la campana para que lleguen las notificaciones y por supuesto la prueba escrita de este coche de otros coches y también de motos en nuestra web super motor punto online así que muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega adiós